Persona, sea lo que sea lo que descubrió Zeratun, estaba desesperado porque yo lo viera. Bueno, por probar. Rhaenor, los sabuesos del vacío se acercan. Transmito mi memoria, mi pura esencia, a este cristal, Ihan, para que veas lo que yo he visto y que el futuro tenga esperanza. Zeratun, ¿se puede saber en qué te has metido? Amigo Rhaenor, ha pasado tiempo desde que nos enfrentamos juntos al enjambre. Desde entonces he vagado por el vacío en solitario, buscando una antigua profecía que aseguran predice el regreso de los El Naga. Mi viaje me llevó a un mundo remoto conocido como Ulan, donde descubrí fragmentos de la profecía, pero no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo, revivir mis recuerdos y creer. La profecía se dividió en fragmentos. Estos guardados en santuarios separados, debo reunirlos y abandonar pronto este mundo. Restaurado. La Sima es basta. Por suerte puedo usar las sombras para cambiar de fase y clocar. Restaurado. Erat 등ion, ¿se puede saber huertos? Arwin Razagal. Al servicio de Aeyur. Teseension. Mi lealtad te pertenece. Me refimiré. En Arudín Rasagal. ¿Cómo? Los raptadores de esporas detectan mi presencia. Debo aturdirlos con mi prisión de vacío. Cumpliré con mi deber. No debemos dudar. Mi lealtad te pertenece. ¿Cómo ordena el honor? Subtash Shalok. Gloria para los primogénitos. En Arudín Rasagal. Cumpliré con mi deber. Te diriges a mí. Al servicio de Aiyur. No debes. El raptador de esporas me detectará desde el otro lado de la cima. Debemos destruirlo. El enemigo Arudín Rasagal. Ese supervisor puede desvelar mi invisibilidad. Lo aturdiré con mi prisión de vacío antes de cruzar esta cima. Gloria para los primogénitos. El primer fragmento de la profecía. Pronto todo se aclarará. ¿Por qué no te rindes al olvido, Ceratul? ¿No sería mejor morir ahora y evitar ver los últimos y agónicos momentos de tu especie? La fatídica profecía pesa en mi corazón. Debo alcanzar los santuarios. Antes de que ella se arrepienta de dejarme vivir. La Sagal. Y todo por el indulto del Kerrigan. Por sakuras. Alguien será restaurado. Mi lealtad de pertenece. Soy mi corazón. Borraré los demonios. Saludos, exaltado. Estamos aquí al servicio del alto templario Koros. Él está cerca. Nuestra presencia es más que bienvenida. Sigamos adelante. Te diriges a mí. Permitidnos destruir sus defensas antes de continuar. Shazak Moknul. El vacío. Borraré los demonios del pasado. Gloria para los primogénitos. Somos un... Me recibiré. Mi carga es muy pesada. Borraré los demonios. Mi carga es muy pesa... Shazak Moknul. Ayur será restaurado. Ven, Arudín, la Sagal. ¿Necesitas mis habilidades? Me recibiré. ¿Cómo ordenas? Soy la voz del Eclipse. ¿Cómo ordenas? ¿Cómo ordenas? ¿Cómo ordenas? Te diriges a mí. Me recibiré. Ven, Arudín. Somos. Te diriges a mí. Tenemos que encargarnos con cuidado de la patrulla de señores de la Prole. O no os destrozarán. O no os destrozarán. Mire, Arudín. ¿Necesitas mis habilidades? ¿Por qué no os destrozarán? No os destrozarán. No os destrozarán. La hora de la verdad. Mi carga es muy pesada. Shazak Moknul. El vacío. Mi carga es muy pesada. Necesitas mis habilidades. Muy inteligente. El vacío Te diriges a mí Soy Bor Hágase tu voluntad Soy el corazón Beso Mi carga es Hágase Borraré los demonios del pasado No debemos dudar El vacío es frío Será como tú dices Shazak Moknul El Naludin Rest Listos para un ataque aéreo Preparaos hermanos Somos un heredito Es aquí Shazak Moknul 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 El vacío es frío El vacío es frío Borraré los demonios del pasado Soy Mi carga es muy pesada Shazak Moknul Shazak Moknul Shazak Moknul ¡Horraré los demonios del pasado! ¡Somos un caliente! ¡Te diriges a mí! ¿Cómo ordena el honor? ¡Al servicio de Iur! ¡Sosak Mokno! ¡Me redimiré! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Te diriges a mí! ¡Hagase tu voluntad! ¡Me redimiré! ¡Me redimiré! ¡Necesitas mis habilidades! ¡Muy bien! ¡Me redimiré! ¡Es una ilusión! ¡Viejo insensato! ¡Me redimiré! ¡Verás que nunca me rendiré! ¡Mientras quede esperanza! ¡Cuidado! Perrigan ha apostado guardias en nuestro camino Podría ser una trampa ¡Debemos acabar con ellos uno por uno! ¡O nos superarán rápidamente! ¡Puede! ¡La hora de la verdad! ¡Somos uno con las sombras! ¡Somos uno con las sombras! ¡Avanzamos, Invisible! ¡Mi carga es muy pesada! ¡En Harudin Rasagal! ¡Mi lealtad te pertenece! ¡Sok das salok! ¡Soy el conch! ¡Sosak Moknul! ¡Necesitas mis habilidades! ¡Borraré los demonios del pasado! ¡El vacío! ¡Te devuelves a ti! ¡Hagase tu voluntad! ¡Sosak Moknul! ¡El vacío es frío! ¡Borraré los demonios del pasado! ¡Somos uno con las sombras! ¡Ven! ¡Los Estelina Roja nacido al morir! ¡Acechadores! ¡Acabad con ellos a distancia! ¡El vacío es frío! ¡El vacío es frío! ¡Ven a ti! ¡Será como tú dices! ¡Intrigante! ¡El Guadalajara! ¡Sosak Moknul! ¡No debemos dudar! ¡En Arudín Rasadal! ¡En Arudín Rasadal! ¡Gloria para los primogénitos! ¡Hay que destruir este criadero! ¡Para evitar que la Reina de Espadas altere esta tierra! ¡Muy inteligente! ¡Intrigante! ¡Veraku! ¡Será como tú dices! ¡Obedezco por ahora! ¡Borraré los demonios del pasado! ¡Hágase tu voluntad! ¡Muy bien! ¿Te diriges a mí? ¡Muy bien! ¡Ayúr será restaurado! ¡No! 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 ¡Boraré con mi deber! ¿Se necesita Sism recentemente? ¡Boraré los demonios del pasado! Somos uno con las sombras. Mi carga es muy pesada. Soy el corazón de las tinieblas. Borraré los demonios del pasado. ¿Cómo ordena el honor? Soy la voz del eclipse. La hora de la verdad. Muy grande. Sea como tú dices. Shosak Moknul. Gloria para los primogénitos. Soy el corazón de las tinieblas. Me recimiré. Rectadores de espinas. Mátalos antes de que se entierren y ataquen. Muy bien. Mi carga es muy pesada. Mi lealtad te pertenece. No debemos dudar. No debemos dudar. En Arudín de Asagal. El delito templario, Karas. Está cerca. Hágase, donado. Te diriges a mi El vacío es frío Mi carga es muy Necesito Me redimiré Soy la voz del Eclipse Shazam En Tarotasabar Relado ceratún Soy el alto templario Karas Mis tropas siguieron a la reina de espadas a este mundo Pero no sabemos que busca Karigan y yo Hemos venido para desvelar una antigua profecía Con tu ayuda Espero encontrarla antes que ella Es un honor, gran ceratún Guíanos Haga sé tu voluntad Necesitas mis habilidades Te diriges a ti He confinado al organismo en una misión de vacío Karas, acaba con él El vacío es frío Shazam No creo Ceratún ¿Te puedes encargar de los cerca aéreos? Muy bien Muy bien Intentante Mi carga es muy pesada Mi carga es muy pesada Solo tengo una joya roja Muy pesada Hay que destruir estas horugas, Ninos O los refuerzos Zerg Nos atrastarán No haré los nervios del pasado Ceratún ha acabado con sus horugas Seguí presionando Te diriges a ti Necesitas mis habilidades Me redimiré Shugdas Shalok Gloria para los primogénitos Soy el corazón de las nieblas Soy el corazón de las nieblas Shazak Moknul El vacío es Borraré los demonios Agaseto La reina de espadas quiere pervertir este mundo con ese criadero Debo destruirlo Te diriges a mi Te diriges a mi Somos un Mok Shazak Moknul Ven Al servicio de ellos Al servicio de ellos Ven Hágase tu voluntad Mi carga es muy pesada Mi lealtad te pertenece Cumpliré con mi deber No ordename dudar No debemos dudar ¡Gloria para los primogénitos! ¡Jugdash Salad! ¡Mi lealdad te pertenece! ¡No debemos dudar! ¡Ya está! ¡Todos los criaderos de Kerrigan están destruidos! ¡Aún hay esperanza para este mundo! ¡Mi carga es muy pesada! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Te diriges a mí! ¡Somos uno con la sombra! ¡Mi carga es muy pesada! ¡Derredenme! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Te diriges a mí! ¡Ayúdan será restaurado! ¡Necesito! ¡Borraré los tiros! ¡Soy el corazón! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Soy la voz del Eclipse! ¡Soy la voz del Eclipse! El último trozo de la profecía habla de alguien que romperá el ciclo de los dioses. Es un mal presagio, pero si la Reina de Espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. ¿Qué? Puedes ir desvelando la profecía, Ceratur. Pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. No podremos vencer contra tantos. Me enfrentaré a la Reina de Espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Ceratur. El futuro depende de ello. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Debo llegar al buscador de vacío antes de que me derroten los Cerr y se pierda la profecía. Mi lealtad te pertenece. Te asimilas están en combate. Tu sacrificio no será en combate. Ahora me volveré uno con el Kaga. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Yo solo no puedo descifrar los fragmentos, pero sé quienes pueden interpretarlos. Los conservadores de Hakkul. Si ellos no pueden, temo que este universo entero arderá. Gracias por ver el video.